horóscopo de capricornio para hoy jueves 18 de julio de 2024 tu salud no es mala pero puedes mejorar tu estado de forma con un poco más de ejercicio además te conviene beber más agua y también comer más verdura el romanticismo es una buena medicina para tu espíritu ahora dedícate a tu pareja en cuerpo y alma y sacarás de tu relación el equilibrio que necesitas tu dinero puede crecer si lo utilizas de la manera adecuada tienes que asesorarte bien aunque los consejos profesionales te cuesten algo de dinero buscas buenas tarotistas y videntes entra en videntes puntocom y no olvides suscribirte a nuestro canal